¡Uh! Hola tíos y bienvenidos a Amnesia. ¿Estáis preparados para el oscuro descenso? Vamos allá. A ver ascensor, pórtate bien y baja. Adiós al mundo que conocemos, adiós a la felicidad. ¡Nos vamos al infierno! Esto está bajando muy bajo, ¿no? Oye, ¿qué te pasas de piso, tío? Ahí hay barriles. ¡Joder! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Menudo castañazo, chaval! Esto, esto es lo que yo llamo un descenso, pero un descenso con todas las letras. Bueno, pues aquí estamos, en el infierno. Bienvenidos al infierno. No lo esperaba así. ¿Dónde está el fuego eterno y los demonios? ¡Vamos, de esta manera! ¿Qué fue eso? Perdóname, debería haber acercado a ti. Una de mis responsabilidades como baron es la de un guardia de prisión. Esto es donde los criminos están cerrados. ¿Como un dungeon? Muy bien. ¡Vamos! ¡No se despegue! ¿Habéis oído eso? O sea, la prisión. Vamos a la prisión. A la mazmorra. Estamos en el peor sitio del mundo y oigo gente quejándose. Lo cual es bastante normal. Tratándose de una prisión. No va a haber gente ahí tomando el sol, ¿sabes? Que por otro lado estaría de puta madre, ¿no? Ahí los criminales tomando el sol, ¿sabes? Madre mía. Vale, esto tiene toda la pinta de ser... Vale, perfecto. ¿Veis lo que os digo? O sea, Daniel tiene la suficientemente... La suficiente fuerza como para mover un tronco de este tamaño. Así como quien no quiere la cosa. Y mira, esta roca, por ejemplo. Vamos a mover la roca. Mira. Mira con qué fuerza la mueve. ¿Sabes? O sea, está fuerte. Daniel está fuerte. Ah, pero te encuentras un monstruo y oye... No puedes con él, ¿sabes? No tienes ninguna manera de matarlo. No, 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 no. O sea, mueves este cacho tronco que debe pesar como tres personas y media. A ver, por favor. No me jodas que se ha atascado esto. Por favor. A ver. Vale. Pensaba que le había dado con la piedra a alguien. O sea, ha chocado la piedra contra la pared y de repente... ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué he hecho, tío? A ver. Esto no se puede mover. No jodas que se ha bugueado, tío. Se ha bugueado, chaval. A ver. Por favor. Ah, vale. Podemos pasar por aquí. Vale. O sea, coge una piedra de este tamaño y el tío la mueve como si nada. Y se supone luego... Luego se supone... Que con el monstruo no puede... Y me estoy volviendo loco porque no estoy viendo nada. A ver, por favor. A ver, esto es muy difícil, ¿eh? No me toques los cojones ya. Muévete, piedra. Vale. Madre mía. Casi cuesta más moverla de sitio que... En fin. Y esto se ha quedado aquí para siempre. Pero, por Dios, muévete. Vale. Madre del amor hermoso, tío. El puzzle más difícil de la historia. Así te lo digo. Vale. 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 No, no. Me parece muy bien todo lo que ha pasado. Me parece genial. Pero yo no quiero saber nada. O sea, yo estoy aquí de paso. Yo aquí solo estoy de paso. Así que todo el monstruo... Toda la monstruez... Toda la monstruez, ¿eh? Y la menstruación. Y toda la monstruicidad. Y todo el infierno. Que se vaya. Porque yo no lo quiero. A mí no me va todo eso. No me va ese rollo, tío. A mí me gustan los arcoiris. Los ponis. Las ponis. Los unicornios también. Aunque eso es un poco vegeta. A ver. ¿Ratas? Oh, mira, ratas, tío. Es la primera vez que vemos ratas en Amnesia. Qué feliz soy. A ver. Coge esto, por Dios. Gracias. Tenemos un yesquero. Y... Ratas. Muy bien. Y esta puerta... Ha salido disparada, tío. Esta puerta... Bueno, disparada. Ya me entendéis. Muy bien. ¿Es cosa mía? ¿O por aquí también va a haber monstruos? Sí, ¿no? Yo diría... Yo diría que sí. Que no... No estoy muy equivocado. No puedo encender esto. Esto. Por favor. Vale. Es que aquí si no enciendes nada... Es que no se ve nada. Así de claro. Si no enciendes nada, no se ve nada. No me gusta cómo pinta un martillo. Martillo. Perfecto, tío. Tenemos martillo. Tenemos un martillo. Que servirá... Para algo. Pero no tengo claro. Ah, y se me acaba el aceite. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Se nos acaba el aceite como... Y aquí hay una puerta. Aceite. Ahí está. A ver. No me fío nada. Cierra, por favor. Vale. Aquí, ¿qué hay? Además de una cama sin colchón. Me pregunto yo, ¿qué demonios hace esto aquí sin colchón? Ni nada, tío. O sea, ¿quién va a dormir? Es casi mejor dormir en el suelo. Vale. Hostia puta, corre, 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 corre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado, tío. Estoy oyendo algo que pinta muy mal. Vale. Esto no se puede abrir. Vale. Tira. Nos falta por investigar... Esto. ¿No? Estoy perdido, tío. Esto... ¿Por aquí venimos? ¿Qué es esto, tío? Por aquí venimos. Sí, por aquí venimos. Luego... Hemos ido por aquí. Vale. Entonces nos queda esto de aquí. ¡No! ¡No, no, 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 no! Estaba ahí. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Por favor. Me estoy muriendo. Por favor. Vale. A ver... Práale... No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Por favor Se ha ido Se ha ido Cállate Cállate Madre mía El susto que me ha dado Vale Zona de celdas 2 Aquí estoy viendo aceite Vale Aceite No, no quiero ir por ahí No quiero ir por ahí No sé por qué Pero no quiero ir por ahí Aunque por aquí tampoco Quiero ir, ¿sabes? No quiero ir por ningún sitio, tío ¿Ah, y esto? No hay nada Ábrete Bueno, no, aquí hay luz Y es que no Oh, oh, oh Mierda Cógelo ¿Qué pasa? Madre mía, tío Vale Estoy un poco Estoy un poco nervioso, tío Estoy nervioso Y no me gusta ¿Hay alguien ahí? Hola Vale, aquí tenemos un candado Yo creo que este candado Mira, ahí está Está ahí, tío Está ahí ¿Qué coño? ¿Qué dices? Tío, que me he vuelto loco Por momentos Para, para Me he vuelto loco Para Joder O sea Déjame A ver ¿Esto qué es? Resistente En buen estado No sé Voy a probar el martillo Aquí A ver No Es inútil Vale Tira, tira, tira A ver Tío, Daniel Me estás tocando los cojones Es que Por favor Vale Es que Se ha vuelto loco Daniel Y ahora está todo Como borroso Y me está tocando los cojones Tampoco es para tanto Tío, que no puedo ni controlar La cámara Bien Por favor, Daniel Ah, esto se abre No sé si me gustaría Entrar ahí dentro Luz Pero, madre No quiero ir sin ti Cuidado, niño Tienes que ir 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 Y decirle Que alertar Los cojones No No Tú también Tienes que ir Por favor No tenemos tiempo Para hacer el cajón Ni más Más Alguien viene Cuidado Cuidado Me cubriré el cajón Con el cama Todo No será bien Te lo prometo Habéis oído Habéis oído Habéis oído, tío Taparé el agujero Taparé el agujero Con la cama Vale Esto significa Que aquí Por favor Muévete Hay un agujero Vale Y nos vamos Tengo que investigar La zona antes Aunque no me guste La idea Vale, ratas ¿Qué es esto, tío? Tengo cucarachas No No No, por favor No vengas aquí, tío No Tengo cucarachas En la cara Joder Miradme Está aquí al lado Está aquí al lado, tío Coge el yesquero Oh, aceite Pero no saotes Vale Vale Se ha ido Se ha ido Madre mía Del amor hermoso Madre mía Madre mía, tío Madre mía No me fío Es que estará por aquí, tío No Está cerrada Pero la cerradura Está muy corroída Y débil Vale Vale Aquí hay otra cosa Cierra Cierra la puerta, tío Vale ¿Habéis oído, tío? O sea O sea, la niña La niña fue la que escapó Por ese agujero Y la madre A la madre Luego la interrogaron ¿Y esto? Cincel Oh, martillo y cincel Esto es para romper algo ¿Podremos romper el... El candado de antes? Vale Vale, esto de aquí lo conozco Vale Por aquí Vale Vale Ya está Lo tenemos todo completamente investigado Si no me equivoco Tío, me va a salir aquí el monstruo Los cojones Tenemos aquí una puerta con cerradura ¿Esto? Sí Y esto podemos... Con el martillo y el cincel No Podemos juntar esto A ver Con esto Sí Y esto ahora No Vale Pues entonces esto vale para el agujero de antes Así que Vamos donde antes Que es aquí Y ya está Coño Ya fuera todo Espero salir de esta prisión ya Para adentro Andando con cuidado por la tierra desconocida Miró de reojo a sus compañeros de viaje Así El escolta se tocó el ala del sombrero como despedida En plan... En gentleman, ¿no? Cala Madre mía ¡Qué claustrofobia, tío! ¿Tenéis claustrofobia? Yo creo que estoy comenzando A tener claustrofobia, tío ¿Qué es esto? ¿Por qué? Estamos aquí, tío Oh Esto se mueve Perfecto, tío Por favor Rocas del demonio, tío Fuera 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 No me deja, tío A ver Ahora, ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Tira para allá, por favor Qué pesadez Mira, es que yo estoy seguro De que le tiro una de estas cosas En toda la cara Al bicho ese Y lo dejo Pal arrastre Vamos a ver Déjame pasar Es que mira Esta puta piedra El tamaño que tiene Esto se lo tiras Y es que se muere O sea, lo voy a probar, eh La próxima vez lo pruebo, tío Había otro camino Y... Ojalá Haya un yesquero Al otro lado Ah, pues no No hay un yesquero Hay un desprendimiento Bueno No es lo mismo No No es lo mismo Me estoy volviendo loco Gracias, por favor Sal O sea, sal, por favor Gracias, vale Luz Cocina Vale No me gusta como suena Cocina Cocina ¿Qué más? ¿Cuáles son las alternativas? Almacén No No Cocina no Almacén tampoco ¿Esto qué es? No se moverá Perfecto Ah, ¿y esto? Ah, esta es la puerta de antes Vale, 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 vale Pues Mejor la cocina, tío Bueno, mejor ¿Sabes lo que te digo? Mejor dentro de lo que cabe Pues... Pues... Pues no sé Entramos Venga Vamos a entrar Cierra la puerta, por favor Vale Nota Mierda Mierda, eh Mucho Pero es que tengo el gatillo fácil Tengo el gatillo fácil ¿Sabes? Aquello que... Que eres un poco nerviosete Que tomas mucho Red Bull Mucho Monster Y mucha droga Pues eso me pasa a mí Con la ligera diferencia de que no me drogo Creo Quizá Nadie lo sabe Nadie sabe si Crimson Rubio se droga Nadie sabe si... Bueno, alguna vez he probado los porros Pero... No soy un junkie No 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 Por cierto Aprovecho para deciros una cosa Si alguno de vosotros está buscando En... En mí Un posible ejemplo a seguir Va mal encaminado Así que no me hagáis caso en nada Tío No me hagáis caso en nada Hola rata ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, tenemos Laudano Vinos varios Y... Cerdos Ah La sopa Venga A preparar la sopa Venga Sí Acabáis de ver lo que... What? Se ha volatilizado Tío No, 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 no Quiero saber que demonios ha pasado aquí A esa... O sea, he metido el cerdo Y... Y se ha botado ¿Qué es esto, tío? Pero qué cojones Es una especie de ácido, tío Y me he hecho daño Capullo, tío Me he hecho daño Vale, es una especie de ácido Hay un barril lleno de ácido En la cocina ¿Podemos utilizar...? Ah, no tenemos el... No tenemos el recipiente Guau, me he quedado flipando Cuando he metido el cerdo Y se ha volatilizado, tío Completamente O sea, es flipante O sea, ¿qué quieres que te diga? Por cierto Ahora que lo pienso Mmm... Vale, tenemos que ir a la mano ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Hostia, que rompe la puerta, tío! Se ha ido Se ha ido ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Ahí está, tío Miralo Feo de los cojones Puto tullido de mierda Cojo Tonto Feo Nada sexy Calvo No sé si esto es buena idea No es buena idea Voy a pasar corriendo Voy a pasar corriendo Se ha ido, tío Madre del amor hermoso Vale, siguiente parada Pero, tío No tiene cartel esto, tío Ah, está aquí Almacén Vale Que se me mete el pelo en la boca, tío Nunca os dejéis el pelo largo, tío Se te mete en la boca Es asqueroso Pero mola, mola El pelo largo mola muchísimo, tío Vale Vale Oigo a alguien Ayúdame, dice Bueno, ¿qué os parece si dejamos el episodio hasta aquí? Tío, vale ya, en serio Justo enfrente de la zona de celdas 3 Eh, eso Muchísimas gracias por ver el vídeo El oscuro descenso Estamos ya en las profundidades de este castillo del mal Y estoy gastando aceite Estoy gastando aceite Nos vamos a quedar aquí Eh, estamos en la zona de prisiones Horrible zona, tío Yo no sé Si tuviera que hacer una puntuación del 1 al 10 No, 1 al 5 De las zonas más horribles de amnesia Esta sería de las primeras, eh Me cago en el sitio Pero bueno Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Eh, en fin Crimsonizados Adiós